Con morretones y arañazos por varias partes del cuerpo, hoy Junior Vázquez Castillo denunció a miembros de la Policía Nacional, lo golpearon y apresaron. Buscaban a otro joven en la zona. A Clara no tiene ninguna vinculación con actos selectivos que llevaran a los agentes a la violenta detención. No, ellos llegaron de aquel lado buscando a un muchacho de atrás, a Piña. Entonces cuando llegaban por aquí vinieron y me agarraron, comenzaron a policiar conmigo, me di mucho golpe y baño. Cuando se salió la comunidad ahí me quedaban a soltar y no podían porque ya yo tenía muchos golpes, no me podían a soltar. Me llegaban a cualquier momento y me llevan por atrás porque me llevan con muchos golpes. Entonces me soltaron porque yo tenía demasiados golpes, se llegó un fiscal, llegaron por el procurador. Entonces allá ya estaban asustados, tenían que soltar porque yo tenía demasiados golpes, porque yo iba a matar demasiado. Por nada, yo estaba aquí mismo en mi casa, en mi mude de acá, yo me llevaba de acá. Residentes en la zona que fueron testigos de la golpiza y posterior apresamiento mostraron su indignación por la acción de los miembros policiales. Ellos estaban en el 24 y venían del 24 y a él que venía saliendo de la casa de su papá, a él mismo le echaron mano y lo tumbaron en la pared de la iglesia. Le dieron muchos golpes, lo estaban ajotando, lo laigaron después de este lado del CIN y ahí estaban acabando con él y salimos toditos los vecinos a decirle que no, que dejarán a ese muchacho porque ese muchacho no era de nada y como quiera siguieron dándole golpes. Que venían del 24 y era tirando tiros, tirando tiros. Yo no sé a quién, al aire, pero tirando tiros. Y vienen y agarran a ese pobre infeliz ahí que viene saliendo de su casa. Y lo que le dicen es que uno, yo mismo subí y le dije que no, que se me está haciendo de nada, que se me está haciendo de su trabajo. Y lo que hace es que a mí me llaman las empujones, está ahí sentado. Y ellos tienen que respetar, ellos tienen que respetar a una gente mayor, igual que él, que es un ciego y salió a donde él. Porque no es un ladrón, no es un asesino. Es un muchacho del barrio que lo conoce todo el mundo. Todos ellos tienen que saber cómo van a tratar. La policía está para poner el orden, no para no ponernos. Porque ellos tienen que respetar a la gente cuando salen. Y ellos no, ellos hablan como perros, hasta a la mujer y a los hombres dándole. No, la cosa no es así. Ellos tienen que respetar para que uno los respete a ellos. Que aquí actúa la policía con el que no está encuento a la gente. Aquí están actuando con los inocentes. Tienen que actuar con el ladrón, con el que hace su daño. Porque ese es su daño. Entonces, el que hace su daño lo dejan en paz. A que siga haciendo daño. Entonces, el que no está ahí la cosa, está ahí. Se lo buscan y entonces lo machacan y lo majan así. Aseguraron darán seguimiento a este caso que, según aseguran, es recurrente a estos abusos policiales contra jóvenes en el sector. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.